hola gente como van bienvenidos a un vídeo más de nuestra serie css el día hoy vamos a ver la propiedad counter esta propiedad nos sirve para llevar como un orden en nuestras listas pero realmente no son listas es lo que nosotros determinemos que sea una lista en este caso tengo estos tres ítems como si pertenecieran a una lista de o digamos a la lista que tengo de cursos de css debido a css primero básico luego avanzado y luego responsive que vamos a hacer vamos a darle un orden vamos a darle un contador como hacemos eso primero que todo en nuestro html eso se ha quedado como un h5 está lista entonces vamos a utilizar el selector h5 y le vamos a decir yo quiero que usted sea un contador entonces vamos a crear un counter increment y le vamos a dar un nombre a ese contador podría ser por ejemplo capítulo capítulo ahora qué vamos a hacer debemos decirle qué contenido debe incrementar entonces escribimos content dos puntos y le podemos dar en texto lo que queremos que diga puede ser capítulo puede ser otra cosa escribamos capítulo y por último debemos utilizar este método que está aquí que es el counter ese método recibe un parámetro entonces pongámosle aquí counter y qué parámetro recibe este contador este que está aquí este que está aquí no porque esto es cualquier texto esto es un texto que vale contenido este realmente es el parámetro que debe pasar que viene es de nuestro counter incremento entonces yo escribo capítulo y en teoría ella debería funcionar que debemos hacer primero bueno revisemos cómo quedó al momento no ha pasado nada bien porque necesitamos darle un pseudo elemento que es el vídeo que hice anterior a este por si quieren verlo el pseudo elemento la anotación es dos puntos dos puntos y ponemos ponerlo after que quiere decir después o before que quiere decir antes digamos le que antes before vemos aquí ya apareció la palabra capítulo y el incrementador o el número que va que pasa todo lo que hagamos el texto no funciona aquí yo puedo darle un espacio y nos va a separar el no aquí también podemos como esto es un content aquí yo puedo crearle un espacio y darle quiero que lleve unos dos puntos separado vemos que aquí nos creó los dos puntos y separó el básico lo mismo capítulo separó el 1 qué pasa por qué no por qué no vemos que funcione el contador entonces nos sale el 1 debemos utilizar esta propiedad counter reset este vamos a asignarse al body y vamos a decir que queremos que nuestro counter reset pero que queremos resetear esta propiedad que se llama capítulo entonces yo escribo capítulo y ahora si vemos como en el 1 2 y 3 esta parte o este texto que dice capítulo no se deja seleccionar porque viene y me viene determinado por este content que está aquí como les decía esto puede ser cualquier cosa esto podría decir tutorial y vemos que él dice tutorial y los mismos 1 2 3 porque la variable realmente que mueve los valores es esta de capítulo que viene en el counter increment y en el counter reset pero qué pasa si yo además de esto de estos tres temas quiero un subtema dos subtemas para nuestro nuestro contador veamos si vamos al html y yo aquí pongo en un h6 yo escribo en un básico digamos propiedad bueno pongámosle background y queremos otro que sea font creamos dos h6 y para continuar ponemos background y font como si fueran subtemas de nuestro capítulo vamos a nuestro html obviamente esto se por ser h6 se desacomoda vamos a comarlos un poquito entonces h5 y h6 quiero que tengan un line height de 0,2 0.2 para que se recojan un poquito ok ya tenemos tutorial 1 bueno démosle un colorcito a esto para que para que se nos diferencie un poco bueno no fue mucho que vamos a hacer ahora vamos a crear un h6 con un pseudo select elemento before también y vamos a decirle lo mismo vamos a decirle quiero que tenga un counter increment que se llame subcapítulo pero ahora como le decimos en el content que es un subcapítulo de capítulo pues muy fácil en counter ponemos capítulo como es un contem podemos ponerle comillas punto y cuénteme el subcapítulo aquí podríamos poner también comillas y dos puntos espacio le molé un color para que se note más color si es 0 moradito pongámosle un y vemos que ya tomó el tutorial 1 y le asignó el 11 tenemos el mismo problema que el anterior no está tomando la numeración porque le falta que le hace falta un reset y le damos subcapítulo este golden no me gusta porque se no se nota casi vamos a ponerlo más rojito ahora sí vemos que nos quedan 0 1 porque queda en 0 no está tomando el reset para este porque no está tomando el reset porque si yo lo tengo acá en el body diciéndole necesito que me reinicie subcapítulo y efectivamente él está haciendo eso para que me funcione yo debería ponerlo en el anterior o en el que contiene el anterior contador es decir en este caso h5 contiene capítulo capítulo entonces h5 debería decirle como yo contengo capítulo y usted quiere un subcapítulo yo necesito resetearlo es decir que este reset capítulo subcapítulo debería ir en h5 ya nos va a funcionar ya va a tomar como vemos aquí ya tomó el 1112 y aquí podemos hacer exactamente lo mismo que como pusimos tutorial aquí podría ser no podríamos ponerle tema un espacio para que separe el número y vemos que aquí ya dice tutorial 1 básico tema 11 background tema 12 font lo mismo podríamos hacer para tutorial 2 y para tutorial 3 hay una forma aún más sencilla de hacer esto y es borramos todo lo que tenemos aquí bueno simplemente vamos a hacer algo nuevo acá y es hacerlo con listas ordenadas entonces en vez de este comentaríamos esto y vamos a hacer una lista ordenada aquí que diga ol y dentro de ol y dentro de ol y dentro de ol vamos a crear una lista con dos ítems ok vamos a nuestro html y vemos que es una lista con dos ítems ahora vamos a crear una lista ordenada vamos a escribir aquí ol y le vamos a decir mire no quiero que tenga ningún tipo de estilo pero si quiero que me resete el counter al que vamos a llamar lista en li vamos a ponerle el segundo elemento before y le vamos a decir mire el counter incremente lo y el que va a incrementar se llama lista y en content vamos a crear la lista y le vamos a poner un punto adicionar a eso vamos a darle un espacio listo que pasa que hace esto porque no nos funciona porque no con el número porque cuando es con una lista ordenada ya no es counter sino counters vemos que aquí ya lo puso 12 pero esto no hace nada diferente dirán ustedes esto lo que hace es que nos facilita el trabajo porque si yo copio este estas dos ítems y creo una lista ordenada anidada lo que nos va a crear es aquí ya la identación y si yo vuelvo creo sobre este ítem otra lista anidada organizada anidada y nos va a crear aún un tercer tema un tercer nivel digámoslo así para esto sirve hacer contadores con las listas nos ahorra toda esa construcción de estos numeritos que son tan complicados cuando esto es como para hacer una organizar el contenido como cuando hay un documento muy extenso al ítem 1 digamos lo que esto funciona directico yo puedo crear otro y vemos que ya no se está inventando bueno acá se sale la caja porque la caja no está con hate automático pero esta es la idea es decir él nos va creando los subtemas digámoslo así y ya no tenemos que hacer nada más solo con ese código ya podemos crear este tipo de de listas bueno hagamosle algo a CSS porque no me gusta ver eso así bueno mejor entonces como vemos las listas quedan mejor con este counter para hacer este tipo de como indentaciones con con los números y bueno ese fue el video del día de hoy creo que hasta aquí llega ya esta serie sigue la serie de CSS avanzado también empecé una serie de angular y bootstrap ng-boostrap entonces para que estén pendientes y nada esto ya en el otro de CSS vamos a ver animaciones vamos a ver transiciones bueno cosas mucho más divertidas que estas y nada espero que les haya gustado este video suscríbanse denle like en la descripción de mis redes no olviden seguirme y nos vemos ya en la otra serie de CSS avanzado no siendo nada más nos vemos hasta la próxima no 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 no